Y aquí, como todos los días, tenemos también información utilitaria. Y aquí en la Voz de la Ciudad es importantísimo saber qué hace un técnico dental. Y para ello nos acompañan hoy, pues obviamente, Virginia Ortiz Sánchez e Israel Pedraza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. También se les llama protesistas. También se nos llama protesistas dentales. Somos los que vamos de la mano con el cirujano dentista. Nosotros nos dedicamos a hacer las piezas dentales que les ponen los dentistas a ustedes. Entonces, es una carrera muy bonita y muy importante saber que existe, ¿no? Porque mucha gente no sabe que existe esta carrera. No, y además sí hay veces pensamos, hay veces vamos con el doctor, ¿no? Con el cirujano dentista y nos pone alguna pieza y quedan pero perfectas, ¿no? Las piezas como una amalgama o una pieza también, este, digo, una muela, ¿no? Claro, nosotros nos dedicamos a hacer esas piezas, exactamente. Qué padre labor. A mí me gusta mucho porque, digo, yo justamente voy con mi doctor, ¿no? Y el doctor Basáñez. Y justamente cuando necesitamos de algún tipo de pieza, pues hacen como primero un molde, ¿no? Así es. Hacen un molde. ¿Y de ahí ustedes se basan? Exactamente. Nos basamos en las impresiones que nos manda el doctor del paciente y trabajamos sobre modelos de yeso. Cuéntenos, ¿cómo es el proceso? Israel. Pues bueno, como lo menciona Virginia, el técnico dental debe de reunir ciertas características, habilidades y destrezas manuales para poder llevar a cabo una prótesis dental. En la actualidad, este tipo de prótesis se pueden obtener de forma análoga, manualmente, pero últimamente también la tecnología nos ha brindado la posibilidad de acelerar ciertos procesos y así obtener diversas y complejas prótesis por medio de sistemas CAD-CAM. Así es como los conocemos. Entonces, la idea en la actualidad es que un técnico dental, pues tiene que tener los conocimientos y habilidades en ambas áreas, no solo en la parte análoga, sino también en la parte digital. Y bueno, pues nos apoyamos justamente con la tecnología. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer alguna pieza requerida por el dentista? Bueno, yo te platico un poco. Yo tengo un colegio de prótesis dental y la carrera, por ejemplo, dura dos años, de que empiezas de cero a dos años. ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Preparatoria primero o saliendo? Mínimo secundaria. Mínimo secundaria. Y es una muy buena carrera. Muy buena carrera. Te digo que va de la mano con el cirujano dentista. ¿Dos años? Dos años. Y sales evaluado bien, digo, por la Secretaría de Educación Pública. Claro, exactamente. A ver, y platícame, eso me interesó ya. Sí, claro. Para hacer la carrera. Para hacer la carrera, te digo, tiene mínimo secundaria y entras sin conocimientos y empiezas obviamente con el área de modelado, anatomía dental y sales con el área digital. Dos años después ya sales como un técnico protesista dental. Israel, ¿son carreras caras en el proceso para el estudiante? Porque suena interesante que en dos años alguien pueda convertirse en un técnico y hoy con tantos millones de habitantes que somos, pues obviamente todos necesitamos una pieza. No, no, no considero que sea caro. Ok. La verdad es que está al alcance de gran parte de la población. Lo que se puede encarecer es cuando ya eres realmente un profesionista y quieres tener acceso a la tecnología. La tecnología sí es muy cara como tal. Pero el capacitarte y el programarte durante estos dos años para lograr el objetivo de realmente ya fabricar piezas que puedan estar directamente en paciente, no, no es para nada caro. ¿Cuáles son las habilidades que necesita una persona que quiere ser un técnico dental? Manuel. Pues mira, por supuesto que no podemos omitir el aspecto teórico que es fundamental para alguien que decide ir a capacitarse, a tener una educación formal, como lo mencionabas. Además, el colegio, por ejemplo, de Virginia Ortiz, que es un colegio avalado por la SEP, la SEP. Asimismo, también existen muchísimos diplomados una vez ya siendo protesista dental, por ejemplo, en la UNAM, que también es otro espacio. O sea, espacios hay muchísimos para que puedas desarrollar ese marco teórico, pero definitivamente nos enfocamos habilidades y destrezas manuales que desarrollamos con el día a día, desde tu primer contacto con los dientes, desde tallar. Prácticamente es una escultura. Puedes partir de un bloque o puedes partir de la nada con una técnica diferente y crear igual una pieza dental. Y bueno, pues la verdad es que es un, justamente hoy en un diplomado que tenemos la oportunidad de estar compartiendo con el doctor Basáñez en Ciudad Universitaria, pues tocamos todos esos temas, ¿no? De que pareciera que es algo muy simple, pero definitivamente tiene su grado de complejidad y que hay que practicar todos los días. Por ejemplo, los técnicos que van a una educación formal tendrán que estar entre cinco y ocho horas diarias practicando durante los dos años para, pues, adquirir esta habilidad y destreza manual, porque al final sí es con las manos, ¿no? ¿Resulta rentable para el estudiante una vez que termina y se integra al mundo profesional, laboral? Totalmente, totalmente. Es una carrera que sí. ¿Por qué no está tan explotada esa carrera o sí está? Fíjate que no entiendo porque realmente todos necesitamos de un dentista, todos. Es que yo pensé que era una profesión de años, o sea, también, o sea, pensé, digo, las habilidades se van adquiriendo, por supuesto, y cada vez son mejores, ¿no? Pero pensé que era terminando la preparatoria, una carrera, esto, aquello, pero en dos años, pues, ahí están chamacos. De verdad que es algo interesantísimo para los que quieren inmediatamente salir de la secundaria de la prepa y adquirir conocimientos, ganar lana, inmediatamente, pues, hacer esta carrera de técnico dental, ¿no? Así es, y nosotros también estamos, aparte de tener el colegio, pertenecemos a la Federación. Además. De mexicanos de prótesis dental y cada año hacemos un congreso, la Federación, somos asociaciones, porque hay en cada estado asociaciones de prótesis dental y hacemos cada año un congreso en diferentes partes de la república. ¿Y este congreso es para los técnicos dentales? Y para los dentistas, claro, para todo el área odontológica es el congreso. Inclusive para un despistado como yo que quiere saber un poquito, ¿no? Digo, ya me interesó la carrera, ¿no? Ya te interesó, entonces ya puedes ir al congreso, ¿no? Y este año va a ser en Manzanillo, Colina. Uy, qué padre. Entonces van a ser los días 12, 13 y 14 de octubre en el Hotel Tesoro, vamos a estar ahí esos días y va a estar increíble. ¿Y dónde se inscribe la gente? Te voy a dar mi teléfono para que se puedan inscribir, 5520-8492-75. Ajá, tenemos otros dos teléfonos contactos, ¿son correctos estos números telefónicos? ¿También? 5252-644-4004. El 2227... Sí, este, los chicos de Bala. Sí, es correcto. Ah, ok. Son correctos estos números telefónicos para que usted solicite y pida ayuda, tanto para los técnicos dentales como para los médicos cirujanos dentistas también. Y para los interesados, como este servidor, de verdad que me interesó muchísimo porque dices, en dos años, a veces no quiere uno hacer otra carrera y todo porque dices, me voy a aventar cuatro años, cinco años y todo. Así que si tienes habilidades, de verdad, con las manos, eres muy detallista, tienes, pues obviamente, y te gusta, ¿no? Claro. Y tienes paciencia también para hacer este tipo de cosas, van de la mano con los odontólogos, los dentistas para hacer esta carrera, ¿no? Somos equipo. Y seguramente, ajá, justamente, y ahí como que se relacionan como para poder tener chamba, ¿no? Así es. Ahora estoy viendo una cantidad de compañías de empresas que están siendo como franquicias, ¿no? Las estoy viendo, pero yo digo, mi médico particular no lo, yo no lo cambio por nada, ¿no? Porque, pues obviamente, le agarras la confianza y además, justamente, tiene buenos técnicos dentales que a mí en lo personal, pues obviamente, me dejan con una sonrisa feliz, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, este congreso va a estar muy importante para todos ellos. Va a ser en octubre, para que anoten ahí la información. Ahí está la información y ahí están los, ellos son protesistas, médicos dentales, digo, técnicos dentales, Virginia, Israel, ahí los tienen para cualquier información, ahí ustedes les brindan la información. También ahí vamos a tener un curso que va a dar Israel, de productos italianos, por cierto, ¿no? Pero va a ser un curso de aditamentos también en ese congreso. Entonces, está padrísimo, está padrísimo. Bueno, igual y nos vemos por allá. Muy bien, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. A ver si, este, después me interesó mucho esta carrera y a ver si después, este, antes o previo a este congreso, pueden venir también para explicarles un poquito más sobre esta carrera. Que de verdad que resulta rentable, dos años, chamacos, pues órale, de una vez hay que ir a la escuela, en dos años salen profesionistas y a ganar lana, ¿verdad? A ganar lana, así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por esta información, por supuesto.